Hola, esto es En Corto con Kelsey Brand. Estudio la prepa en Houston, Texas. Mi materia favorita es inglés porque me encanta escribir y leer. Es muy corto. Me gustaría ser una profesora de inglés. Mi canción favorita es I'm Yours de Jason Mraz. Espera. Ok. Well you done done me and you bet I felt it. I tried to beat you but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Mi comida favorita es el pollo con papas. Mi pasatiempo favorito es tocar la guitarra o el piano. Me gusta ver The Vampire Diaries.